¿Qué es la fiesta de los carnavales? A las 7 de la noche de vísperas, después de la misa, son los juegos que revientan los castillos, los globos, todos los chihuahuas. El barrio es aquí una sola porque es de alrededor todo. Los devotos son de todo alrededor, que dan toda su devoción a la Santísima Cruz. En honor a la Santísima Cruz, no pasamos aquí la fiesta de los carnavales, cada año que viene. Entonces los devotos son voluntarios, nadie les coge, nadie les obliga a que pasen. Ellos mismos se van haciendo apuntar para el próximo año, sea en banda, sea en confarsa, sea en mamá negra, sea en capitanes. Por ejemplo, para los años que viene, la capitanía hasta el 2032. Entonces aquí estamos ya todo listo, ya para la fiesta, para arrancar ya las fiestas de lunes, ya la confarsa, que es recorrer por las calles de la laguna, todo es tixi calle. Y lo mismo el lunes la misa de fiesta, que es a las 10, la misita de fiesta, de ahí enseguida se arranca, hacemos recorrido de las confarsas por las calles de la laguna. Entonces se llega acá máximo 7 de la noche, se está terminando aquí en la plaza de aquí de la laguna. Vienen todos, vienen hasta los guardias, viene la ambulancia, viene la policía, viene un paramédico, para desde el día sábado de vísperas viene la ambulancia y el paramédico. Para de repente algo pase, entonces enseguida se arregla eso. Por situación aquí hay más de unas 18 a 20 confarsas, con todo, bandas, con todo. Ya la policía, ya le mandamos un oficio que nos manden unos 20 policías, porque ellos siempre cada año vienen a controlar eso. Porque más antes era aquí demasiado, el agua, hasta el trago era demasiado, entonces ya todo eso se está normalizando. La policía ya se va a encargar en ver, en controlar y no dejar entrar a los carros allá con baldes de agua y con tanques. La laguna ahorita está seca, creo que no va del agua, si es que llena el agua, máximo le llenan solo hasta la mitad o menos. Porque de repente hay desgracias que botan a los guambros, a veces a los chulos, entonces es prohibido, mejor es que se seque. Pero con todo, a ver si es que cuando hay, hay el agua menos, menos de la mitad, entonces ya no es mucho peligro. Primero el capitán, segundo la mamá negra, ángel de estrella, el rey moro, embajador, caporales, danzantes, payasos, y hay una vaca loca y también hay los, que vienen los diablos y los, como es, los peruanos, como es, los hayas. Los hayas, es, ya. Son todos esos que vienen acá, a desfilar aquí en la fiesta de la laguna, que hacemos en honor a la Santísima Cruz. Invitamos a todos los señores extraños y no extraños que vengan a disfrutar las fiestas que comienzan ya desde domingo, lunes y martes. Que vengan a divertirse y a pasar unos alegres momentos aquí en el barrio de la laguna. Muchas gracias. 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 Gracias.